¿Qué opinas de Córdoba? ¿Qué opinas de Córdoba? En cuanto al Congreso, ¿qué te pareció la elección que tomó y la postura de los cordobeses que la mayoría votaron en contra? Obviamente, obviamente. Bueno, sabemos que hay muchos intereses en juego. Está la IPPF, la Planet Parenthood. Está financiando a los grupos a favor. Así que bueno, creo sinceramente que en Senado esta decisión se va a revertir. Tengo la esperanza. ¿Qué opinas acerca de la interrupción voluntaria? ¿Está a favor? ¿Está en contra? Estoy en contra. ¿Por qué? ¿Se puede saber? Sí, tengo mis convicciones religiosas y creo que a partir de la concepción es una vida humana y bueno, es eso. Por concepción religiosa. Bien, preguntarle acerca, bueno, de la opinión que le respectó la sesión del Congreso hoy. No la seguí mucho. Me enteré del resultado esta mañana que en diputados se habría aprobado, pero no la seguí en forma pormenorizada. Por el tema del aborto no estoy de acuerdo. No, porque habiendo tantas facilidades para que se cuiden y tener que llegar a hacer un aborto. Ahora, cuando es por una violación, perfecto. Pero por el voluntario no. No, no me agrada. No me agrada porque respeto el tema de las vidas. Bueno, y que hayan votado de esta manera en el Congreso, ¿qué le parece? Me parece que, o sea, las personas que están votando no lo están haciendo realmente, o sea, con el corazón, como debería ser. Porque debería ser, o sea, prevalecer el tema de la vida, en realidad. ¿Se sienta representada? Digo, Córdoba tuvo el mayor porcentaje de votos en contra, digo, en este caso. No, para nada. Para nada. Para nada. Realmente no, para nada. No estoy muy, o sea, interiorizada en el tema, pero respeto el tema de las vidas. Me parece que eso debe prevalecer ante todo. Es un tema bastante difícil para mi punto de vista, ¿viste? Así que la verdad que no sé. Todavía no sé bien cómo es la cosa, ¿viste? Así que bueno, por ahora estamos ahí. No sé, la verdad, no tengo una opinión bien definida porque no estoy bien informado o bien, no entiendo bien cómo es el tema de los dos de ambos lados, ¿viste? Entonces, no. Por eso no tengo una opinión bien definida. Bueno, hay las diferentes posturas, ¿no? De cada una de las personas. Lo cierto es que hay algunos que dicen que no hay mayor información acerca del tema en sí como este último que escuchábamos, ¿no? Que no se interioriza de todo dentro del tema. Y le preguntaba algo más. Para cerrar, decía, no me representa tampoco el Congreso, los diputados. Es por eso que tampoco quiero poner en las manos de ellos lo que suceda a raíz de esta situación. Bueno, así están las cosas en las calles de Córdoba y como le decíamos, por ahí si pensamos en esta encuesta y en lo que pasó en la Cámara, los diputados están la mayoría con la gente, digamos, ¿no? En contra de esta situación.